Aunque si es lamentable ver esto, basura Aquí, allá, por allá Es de reconocer que es impresionante El infinito, por así decirlo Mar Lo poderoso e imponente que es Por más uno que se sienta capaz, poderoso y lo que quieras Jamás le vamos a ganar el poder de la naturaleza Vean estas olas A lo mejor no se aprecia bien en la cámara Pero son al menos de unos 4 o 5 metros No se aprecia mucho, pero es impresionante El agua de hecho, miren aquí en esta playa El agua sube hasta acá De hecho por eso me mantuve en esta roca Para no irme todo mojado Porque ya saben que el pie húmedo es muy peligroso Y riesgoso Desde una infección hasta incomodidad Incomodidad general Entonces, valoremos, disfrutemos Y aprendamos a cuidar nuestro entorno No es sencillo Pero debemos aprender a coexistir Con todas las especies que nos habitan